Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos a Radio 13, a este espacio increíble de mujeres al micrófono, que es una serie de entrevistas que han estado haciéndose en este medio padrísimo, con enfoque de mujeres, de localizar cuáles son esas mujeres que en nuestra sociedad están armándola, están rompiéndola, están abriéndole puerta a otras, y hoy no es la excepción, tenemos un panel de lujo de lujo, con mujeres que no nada más son mujeres freonas, sino que además son amigas increíbles, leales, preciosas entonces, pues les presento, estamos con Erika Valencia de Hectágono, estamos con Chantal Chalita de Green Me y con mi carnala, Mariana Soto de Ecolana entonces, pues sin más preámbulo, quisimos armar esta mesa para platicar un poco cuál es el rol de la mujer en el cuidado del medio ambiente, porque pues es un tema que a veces como que no encontramos mucho la relación que está intrínseca en nuestra naturaleza, ¿no? De cuidado y de protección de la madre tierra que para muchas sentimos como esa fuerza femenina muy fuerte, ¿no? y algo que es importante también mencionar es que cuando hablamos de mujeres freonas en este país a veces se nos olvida que además de que somos la mitad de la población en el país, literalmente un poco más, 51%, hablamos de mujeres que de entrada, o sea, ser chingona en este país quiere decir que rompiste el piso parejo, o sea, le echaste dobles ganas que los demás para poder como llegar a ese punto de poderte desenvolver al cien y además pues ya ser chingona y ser fregona en tus temas pero por eso siempre que hablamos de mujeres empoderadas en México hablamos de mujeres que le echaron dobles ganas entonces eso hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo entonces también hablábamos, siempre platicamos, ¿no? o sea, que el medio ambiente es un tema que durante muchos años fue trivial pero que gracias a Dios, o no, gracias a Dios, o sea, la emergencia climática más bien nos está orillando a que estos temas que antes fueron secundarios empiecen a ser ya un tema principal no solo en agendas de empresas y de gobiernos sino también un tema que la sociedad exige, que busca reivindicar y pues escogimos estas ponentes de lujo que precisamente están dedicando su vida a negocios que están ayudando a hacer este cambio de paradigma en la sociedad a cómo le hacemos para que este cambio social que tanto buscamos se pueda hacer de la manera más fácil y más orgánica en la sociedad entonces le voy a pedir a cada una de ustedes que se presente y que nos hable un ratito de cuáles son estos nuevos proyectos que tienen de cuáles son estas aportaciones increíbles que están haciendo la sociedad y pues de entrada gracias por estar aquí y vámonos ¿Quieres empezar tú Mariana? Pues sí No, pues muchas gracias Gaby por invitarnos a compartir este espacio que además de ser amigas estamos luchando por la misma causa y qué padre encontrarnos en este espacio impulsando este tema que es tan urgente en todos los sentidos, ¿no? es algo que ya no nos podemos hacer tontos, tenemos que actuar hoy y pues qué increíble compartir esta mesa con ustedes Bueno, pues yo te cuento un poco de mi proyecto somos tres fundadoras, somos tres mujeres quienes empezamos Ecolana y esto surge por... las tres somos ambientalistas, estamos súper metidas en el tema y nos dimos cuenta que las personas cuando quieren ayudar al medio ambiente lo primero que piensan es, pues voy a reciclar, ¿no? pero pues no hay información sobre qué es reciclable, qué no es reciclable como los residuos que generas en tu vida diaria de qué están hechos esos residuos ni tampoco hay una guía sobre qué hacer con ellos ni a dónde los puedes llevar para reciclar, ¿no? para romper con este mito y que no es un mito también o sea, depende de la situación en que no, pues es que el camión lo vuelve a revolver y total, ¿no? o sea, quisimos romper con eso y pues creamos una plataforma que funcionara como herramienta justamente para ayudar al ciudadano a que pudiera ser parte de la solución entonces creamos un mapa que lanzamos en marzo del 2018 el cual pues tiene filtros por zona y por tipo de residuo entonces tú te metes pones tu alcaldía o tu municipio y tu tipo de residuo y te aparece el lugar más cercano para reciclar a ti es decir, centros de acopio y programas de reciclaje activos esto porque también nos dimos cuenta que hay empresas de consumo que sí tienen programas de reciclaje pero que no los dan a conocer entonces nosotros decidimos mapear a todos esos y además a los centros de acopio que si no saben lo que son se los cuento a lo mejor los han visto en la calle que son estas pequeñas bodellitas que dicen PET, aluminio, cartón o incluso el camión que escuchamos de repente en la calle ¿no? diciendo colchones, lavadoras pues bueno, ellos son parte de la cadena de centros de acopio y son clave para el reciclaje en México y Latinoamérica de hecho ellos recolectan alrededor del 50% del material que se recicla en México y Latinoamérica entonces sin ellos pues prácticamente no existirá el reciclaje y nos estaríamos ahogando en basur ellos son los que activan la cadena de valor del reciclaje entonces nosotros ayudamos dándoles visibilidad y poniéndolos al alcance del ciudadano Juan, ¿cómo se llama tu proyecto? que no lo has dicho Ecolana, claro ¿cómo te encuentran en redes sociales? nos encuentran como www.ecolana.com.mx en la página y bueno entonces decidimos ayudar a este proyecto como por la parte social haciendo impulso de los centros de acopio y acercándolos a los consumidores para que puedan reciclar y por otro lado también asesoramos o sea hasta ahorita todo suena padrísimo como una labor altruista pero pues no, así somos un negocio y creo que eso es lo importante ahora el darnos cuenta que hay una oportunidad dentro de estas áreas de ambientalismo y de impacto social en donde sí podemos crecer empresas podemos desarrollar proyectos nuevos que abran nuevas economías y que ayuden al impulso pues del desarrollo en México entonces ayudamos a las empresas de consumo a través de asesoría hacemos estudios de reciclabilidad de sus empaques entonces a partir de eso ellas pueden tener información a la mano también para desarrollar estrategias de reciclaje nosotros las ayudamos durante todo el camino a desarrollar los programas de reciclaje ayudamos a que acerquen estos programas hacia el consumidor y que de esta manera las dos partes pues puedan ser corresponsables y pues digamos que fomentar el consumo y disposición adecuados de los residuos ay felicidades y gracias por existir tú y Ecolana gracias oye Juan yo tengo curiosidad ¿cuántas materias primas o basura reciclables tienes mapeados? o sea ¿qué número de Ecolana? pues tenemos en nuestro diccionario de residuos que justo es como para si no sabes lo que tienes en las manos te puedes meter a verlo en nuestro diccionario y hasta ahorita tenemos 28 28 reciclables solo 28 ¿y en cuántas ciudades están? estamos presentes en 20 estados de la república mexicana si ustedes conocen un centro de acopio alguna vez lo ven y no está mapeado por favor o sea esperamos que nos lo hagan saber para que podamos subirlo y entonces que más personas tengan acceso al reciclaje en México ¿y qué otras herramientas se pueden encontrar en Ecolana además del mapeo además del mapeo de todos estos centros de acopio? pues pueden encontrar también un calendario de eventos de reciclaje o sea de eventos que están activos en toda la república mexicana cuándo son de qué se tratan qué residuos se pueden llevar qué beneficios se obtienen también pueden encontrar una parte sobre actividades prontamente en donde se llama una sección que pondremos que se llama Inspírate en donde puedes encontrar pues gráficos descargables y muchas otras actividades complementarias al impulso del reciclaje en México y pronto estaremos también lanzando una herramienta más que no solamente te ayudará a reciclar sino que también te beneficiará por hacerlo increíble urgentísimo oye Jona entonces para recapitular tu plataforma de Ecolana es si tú eres una persona un ciudadano y quieres reciclar ahí puedes encontrar cómo y si eres una empresa y también tienes un residuo y quieres saber qué hacer con él también puedes buscar una asesoría con ustedes exactamente son las mejores del mundo mundial se las recomiendo muchísimo sí fans 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 increíble bueno pues sigo yo mucho gusto yo soy Chantal Chalita en mis redes sociales también estoy como Chantal Chalita me muero de risa porque ya se posicionó mucho Green Me y Green Me era como así como le ponía mi línea de productos y la línea de productos se volvió una consultoría ambiental y la consultoría ambiental ya soy yo entonces bueno aquí andamos intentando salvar el mundo yo les platico un poquito de mi historia tengo 29 años empecé estudiando mercadotecnia y luego me cambié ingeniería ambiental por un video que vi que se llama la historia de las cosas entonces si crees que eres de esas personas que no se considera un ambientalista o que no tiene nada que ver con el medio ambiente o la sustentabilidad no es parte de tu vida no te preocupes así estábamos creo que nosotras cuatro que estamos aquí sentadas y creo que es lo que más nos une que no lo hacíamos en el mapa y ahora es nuestra vocación lo respiramos lo buscamos lo vivimos todos los días con una pasión inigualable y la verdad es increíble porque es un estilo de vida se vuelve un estilo de vida en el cual realmente puedes seguir haciendo lo que te gusta puedes seguir viviendo tu vida nada más es una forma consciente en la cual lo que hace es aporta un poquito más de lo que quita a esta tierra tan bonita entonces pues así empezó mi historia por un video que vi que se llama la historia de las cosas en youtube me transformó mi forma de pensar y me cambié de carrera a ingeniería química enfocada en sustentabilidad hasta la coordinadora me dijo tú no tienes tú no tienes facha de que vayas a ser ambientalista y no no la tengo pero sí lo soy entonces es un gusto y actualmente me dedico a dar consultoría ambiental en el gremio restaurantero de hostelería restaurantes hoteles ya me estoy metiendo eventos estamos también en el mundo de la basura porque cuando te metes esto te das cuenta de que medio ambiente es todo lo más importante lo vital de este mundo es que dejes de ver el medio ambiente como algo externo a ti porque es parte de tu vida tú eres tú eres medio ambiente y todo está conectado entonces nada más es cambiar tus decisiones de consumo tus decisiones de compra el que haces y cómo lo haces para que pueda ser un ambientalista activo imperfecto como lo somos todos porque no hay un solo camino correcto no hay unas reglas del juego pero siempre hay un área de oportunidad de hacer las cosas entonces aquí andamos me encanta lo que hago porque una vez que te das cuenta de eso como dice Mariana o sea ves basura y normalmente piensas en reciclar y dices pet cartón lata y ella nada más en una aplicación tiene 28 reciclables y fui un relleno sanitario que separan 48 cosas o sea entonces es nada más que nos preguntemos de cómo lo puedo hacer diferente cómo lo puedo hacer mejor y aquí estamos haciéndolo entonces pues en eso andamos también con Erika Necolana todo el día vemos cómo hacer ahorita perdón con Erika Nectágono ahorita que les platiqué de su proyecto buscamos todo el día cómo hacer alianzas para que en el gremio en el que tú estés yo por ejemplo en el tema de restaurantes hagamos activaciones hagamos limpiezas de ríos hagamos o sea lo que sea lo que te dediques te involucres porque todo está conectado entonces es el mismo aire es la misma tierra es la misma agua entonces espero que se involucren ustedes también aquí tienen van a ver cuatro gremios diferentes pero todas luchando por el medio ambiente entonces aquí soy una más oye Chanti pero a mí me encanta un tema que tú haces que es el ambientalista imperfecto y creo que todos nos sentimos identificados con ello que es que no importa o sea el nivel de tu ambientalismo o sea al final del día puede ser el más intenso de la vida o puedes ser una persona normal con hábitos normales pero empiezas a cambiar poco a poco pues tu manera de vivir ¿no? y eso al final del día creo que si los 120 millones de personas que somos en México lo hiciéramos pues sería un cambio monumental o sea un hito en la historia del medio ambiente entonces cuéntanos un poquito de eso para que que bueno que lo sacaste eso salió un poquito más del lado personal justo como lo dijiste tú porque en esta transición de querer ser un ambientalista como que hay un estereotipo ¿no? y te imaginas que un ambientalista tiene que ser como que todo esto que crees de ser vegano de ser minimalista de estar de activista de vivir cierto estilo de vida vestirte de tal manera como que te imponen o crees que te imponen o es de alguna manera ser un ambientalista entonces al principio como que esto te puede abrumar te puede generar ecoansiedad te puede generar rechazo o como matarte esas ganas de siquiera intentarlo y cuando me di cuenta que no necesitaba ser de ninguna manera simplemente ser yo y el ser consciente es tener la opción de hacerlo diferente de hacerlo mejor de tomar una decisión un poquito premeditada ahí es cuando empecé a ser un ambientalista imperfecta pero activa ok no soy vegana pero le bajo al consumo de carne y hago el día sin carne el movimiento mundial que si todo mundo lo hiciera se acabaría el problema de usar del cambio climático con simplemente si todos le empezamos a bajar el consumo de carne el tema de minimalismo ok me encantaba ir de shopping bueno todavía me gusta ir de shopping pero puedo ir de shopping diferente vamos haciéndolo segunda mano vamos comprando haciendo swapping intercambio ya no gasto vamos comprando moda consciente vamos comprando menos y de mejor calidad y ya empiezo a integrar el minimalismo el ser activista ok no tengo que estar en el polo norte o en el amazonas peleándome contra el incendio pero puedo ser activista desde las redes sociales puedo ser activista en mi comunidad puedo ser activista en mi oficina entonces empecé a integrar todos esos movimientos que están increíbles que si puedes hacerlos un estilo de vida está perfecto si no simplemente agarra lo mejor de eso y llévalo a tu vida claro no y que además o sea si un día no resulta que no eres 100% ambientalista tampoco pasa nada si no te culpes no es el fin del mundo yo creo que eso es lo que más nos hace amigas a las cuatro que no nos juzgamos que nadie se clava de más ni critica a la otra no es es un tema tan personal todas luchamos todos los días y si un día queremos agarrar la borrachera y hay vaso de plástico decimos amiga hemos reciclado otros 10 mil uno no lo merecemos no pasa nada pero sí por ahí va ambientalista imperfecto ese es el otro lado ajá como más activo personal y que también no hay una receta que le quepa a todo mundo no o sea como tú dijiste igual y tú no eres vegana pero tienes una vida de reciclaje más activa y creo que cada quien así como no existe una dieta perfecta cada quien tiene que encontrar como su mejor receta y la puede ir adaptando y readaptando y si en eso como tú dijiste en un momento de mi vida no pude tener las herramientas para reciclar de la mejor manera igual y lo compensé de otra forma y tampoco como clavarnos en el sentido de volvernos obsesivos ¿no? como yo que luego entro en esta intensidad y que tú me has ayudado muchísimo en bájale dos y disfruta sí justo ahorita que estabas diciéndolo del camión de la basura hoy subí un video de eso me acabo de cambiar de casa a una nueva zona y estaba buscando el centro de acopio y no me quedaba tan cerquita pero todos los días que puse el camión de la basura en la mañana pues veo y si ves como están separando todo allá arriba o sea como que si veo que los que están pepenando en el mismo camión están separándolo entonces me bajé con mis reciclables separados y se los di separados y funcionó hice un video check in the reel porque luego me dicen no es cierto si es cierto ahí está la prueba ya tengo en mi casa no me tengo que mover ya no voy a centro de acopio me salió mejor que en mi casa 100% y aparte así dignifica su chamba o sea nunca nos preguntamos quién es esa persona que pasa por nuestros residuos me acuerdo de eso y le pregunté se llama Alfredo buenísimo el niño se llama Lalo entonces ya ponerle ya ponerle nombre a esa persona y tener una relación con él como cualquier otra persona que o sea está haciendo una chamba enorme que de verdad son unos titanes que no se han dado por vencidos ni siquiera en la pandemia o sea que siguen pasando por nuestros residuos son unos superhéroes entonces hay que dignificar reconocer su labor ya y por último lo que dije histérica tienes toda la razón yo por ejemplo que no soy vegana al final del día termino trabajando en un grupo restaurantero de carnes y metí dos hamburguesas una vegetariana y una vegana nivel nacional en 38 restaurantes entonces cuando entiendes que medio ambiente eres tú el ambiente que te rodea y que siempre puedes hacer algo te lo puedes llevar a tu vida seas abogado seas maestra seas doctor seas lo que quieras entonces aquí estamos de prueba de que si se puede ser un ambientalista imperfecto pero activo así que cuéntanos tu guardita y pues entrando ahorita sí creo que justo hablando de este ambientalista imperfecto ahorita estoy actualmente viviendo una crisis entonces literalmente puedo hablar de cómo este extremismo o este o sea este comprarte el rol de querer salvar al mundo de pronto entra en un entender que existe como esta esta cuestión de no o sea de regresar a un equilibrio ¿no? y de entender que literalmente tenemos también que voltear a ver como esta parte de nuestro bienestar o sea de realmente poder entender que primero tenemos que cuidar de nuestra naturaleza interna de nuestra propia naturaleza para poder salir allá afuera a dar nuestra mejor versión ¿no? entonces literalmente ahorita lo que nosotros nos dedicamos a hacer en Hectágono que es esta regeneración ambiental nos puso un reto muy grande la semana pasada porque tres años de reforestaciones con muchísimo amor se quemaron en un par de horas ¿no? literalmente alrededor de seis mil árboles fueron quemados y no nada más esos árboles sino todo el ecosistema y la biodiversidad que vive en este bosque y pues digamos que todos los compromisos y todo el amor que más de diez mil personas han ido a poner físicamente a este espacio y pues eso digamos que regresando Hectágono nace por esta necesidad o esta problemática que encontramos en la que sí, ahorita con los lágrimas aquí pero sí Hectágono nace por esta problemática que encontramos de no tener una o sea no tener como este derecho a un medio ambiente sano en las ciudades y de estar viviendo una baja calidad de vida a raíz de todos los días respirar aire contaminado aire contaminado no tener acceso a agua limpia no tener justo digamos que este acceso a un suelo vivo ecosistemas vivos cuando realmente existen estos sistemas de barrancas que tenemos olvidados porque si lo pensamos tenemos esta estigmatización en la cabeza de que las barrancas son lugares inseguros son basureros y al tener como este pensamiento literalmente diariamente reforzamos el contaminarlas sin saber que realmente son estos espacios que recargan de agua nuestros mantos acuíferos que son corredores de biodiversidad para aves para reptiles para mamíferos que son espacios que además ayudan a mitigar toda la contaminación o sea absorben todo el CO2 y balancean esta contaminación en la ciudad al estar aparte pegadas por ejemplo Tarango que es nuestra área de incidencia a áreas primarias perdón a áreas a vialidades primarias como son la super vía el periférico alta tensión que continuamente están pues transitando muchísimos coches y que eso hacen digamos que justo mitigan este CO2 y al ver justo esta importancia que representaban en nuestras ciudades las barrancas fue que empezamos a bueno volteamos a ver estas barrancas para regresarle a los ciudadanos la calidad de vida que tenemos como derecho por habitar esta ciudad y que deberíamos de tener alrededor de 17 metros cuadrados por habitante de área verde y actualmente tenemos menos de 6 en la ciudad de México entonces esto nos hace el voltear a ver tenemos todas estas áreas las tenemos no nada más desaprovechadas sino están siendo depredadas diariamente por incendios por desarrollos inmobiliarios por basura por recibir aguas residuales todos estos ríos y Tarango específicamente justo es un pequeño ecosistema que representa todos estos factores tenemos los dos últimos ríos vivos de la ciudad bueno de los últimos cinco ríos que tenemos en la ciudad sin entubar dos de ellos están en Tarango como les comentaba está toda la cuestión forestal de biodiversidad etcétera y que realmente los ciudadanos estamos ávidos de tener estas áreas recreativas y de reconexión con la naturaleza ¿no? ¿por qué tenernos que salir de la ciudad para poder vivir este bienestar de poder tener actividades deportivas de ir a caminar al bosque de meter los pies al río de respirar aire limpio de salir al no sé al bosque que te huela rico el pelo y no salir cinco minutos y que ya apestes de literal abrir la llave y poder rellenar tu termo del agua de la llave y no tener toda esta agua contaminada oye Juan y si yo soy un ciudadano aquí que vivo en Ciudad de México y quiero involucrarme con Hectágono ¿cómo le puedo hacer? pues tenemos varios tenemos programas alrededor de seis programas ambientales y sociales en los que puedes involucrarte activamente y saberte corresponsable de volver a adquirir este derecho a estas áreas ambientales como ciudadano entonces te puedes sumar a si eres empresa puedes subirte como empresa con propósito que esté continuamente digamos que en estos programas de inversión de impacto socioambiental con nosotros tenemos programas también para hacer como todo un cambio a través de una consultoría en tu empresa en tus colaboradores en tus procesos y que finalmente tengan también un impacto justo de mitigación ambiental en estas áreas locales no tener que voltear a ver como otras áreas de México otras o áreas internacionales tenemos la línea comercial en la que hacemos digamos que programas de posicionamiento de marca en donde básicamente la marca lo que tiene o sea tiene esta responsabilidad de cómo está sensibilizando a su consumidor entonces con estas estrategias los vinculamos también al impacto socioambiental pero con estrategias creativas y digamos que a la medida para que puedan lograr como esta sensibilización a sus consumidores y por el otro lado tenemos un hub o bueno un espacio en donde hemos empezado a generar esta nueva visión de ciudad por medio de la vinculación de distintos emprendimientos que se han posicionado en estos espacios proyectos desde apicultura mariposas huertos bosques comestibles centro de acopio compostaje temazcal proyectos de deportes al aire libre etcétera y lo que buscamos es con estos emprendimientos poderle volver a dar vida a estas barrancas a estas áreas verdes básicamente digamos que la macrovisión es llegar a tener todo un corredor ecoturístico para las barrancas de la ciudad de México que además de regenerarlas y restaurarlas pueda tener este contenido educativo y de entretenimiento para los ciudadanos y porque le hablamos a toda la ciudadanía como con consultoría digamos que para las empresas para las escuelas y para las personas porque justo pensamos que para ser ciudad tenemos que estar todos actuando en corresponsabilidad y teniendo distintas herramientas para poderlas integrar a nuestro día a día y a la vez sumarnos a las áreas verdes y sabes que hay algo súper importante de lo que mencionas y de lo que mencionas también ustedes o sea siento que que estamos viviendo un momento clave no solo en el país sino también en el mundo en el que es eso como ciudadanos ya nos dimos cuenta de que queremos un medio ambiente sano y queremos empezar a exigir ese derecho queremos poder tomar agua limpia y podemos saber que nuestros hijos van a tener un futuro y un espacio en el que puedan habitar sin vivir en enfermedades cubrebocas y un poco lo que estamos ahorita viviendo pero potenciado a este escenario apocalíptico que va a llegar si no empezamos a tener acciones ya y hay algo que a mí me llama mucho la atención de los tres proyectos es que es eso como que la gente está ávida de que le demos opciones de activismo o sea la gente quiere participar cada vez hay más conciencia más información o sea la gente ya está queriendo ser parte de este cambio y a veces no nos damos cuenta de que ya lo somos o sea desde las campañas de ambientalista imperfecto que se sumaron miles y miles de personas en redes o en Ecolana todas estas personas que te buscan que usan que usan tu aplicación para incidir y para ser responsables y hacer dentro de su cachito de casa el esfuerzo que puedan para impactar al mundo hectágonos a todas las personas todas las empresas la gente que vive alrededor que ya empieza a entender gracias a tus esfuerzos que es importante hacer esto y que son temas que no son cosas secundarias sino que al contrario empiezan a tener una prioridad ya a nivel de existencia ¿no? creo que la pandemia a todos nos recordó un poco que pues eso o sea que somos naturaleza no estamos arriba de ella somos parte de ella y creo que por primera vez pues nos puso como enfrente la posibilidad de que nos podamos empezar a extinguir o empezamos a tener que cambiar nuestra forma de vida si no empezamos ya a tener acciones más concretas y más dirigidas a revertir esta situación y yo por eso o sea les cuento un poco de mí se me olvidó presentarme al principio me llamo Gabriela Evia y soy secretaria de medio ambiente de un partido nuevo que se llama Fuerza por México y es justo eso ¿no? o sea es entrar a este partido precisamente con esta inquietud o sea estamos ya todos haciendo activismo por nuestro lado en nuestras trincheras pero nos está quedando corto o sea algo está pasando que el activismo que hacemos en redes las marchas a las que asistimos las actividades de Hectágono de Colana de Green Me en las que participamos no están siendo suficientes para poder permear en las decisiones políticas del país ¿no? o sea a pesar de que somos ya un ejército entero de ciudadanos pidiendo un cambio está faltando como esa injerencia directa en las leyes que se aprueban en el país en las políticas públicas que tenemos y es eso o sea al final todos estamos siendo activistas y también estamos siendo políticos a nuestra manera pero es importante que nos demos cuenta de que todo esto que ya estamos haciendo es mucho más complejo nos demanda mucha más energía que simplemente ir a votar que a veces se nos olvida que si hay una relación importante entre lo que los gobernantes creen que queremos y lo que queremos y como empezamos a hacerles ver que estas políticas públicas ambientales que protegen al medio ambiente que garantizan nuestra salud pública que protegen el futuro de las generaciones ya son una necesidad y una demanda de la ciudadanía ¿no? o sea ahorita estamos viendo que la semana pasada se aprobó una iniciativa que le dio en la torre al aire limpio de este país que pasó un poco desapercibida pero que empieza a levantar entre la gente y entre las juventudes pues esta queja ¿no? de decir oye esto que estás haciendo no me parece y voy a empezar como activista a hacerte saber que ya sea a través de marchas de change de llanarchange.org de estar haciendo campañas digitales o ya de plano de llevarlo a las urnas que este no es el camino que quiero para mi país y la importancia de eso o sea que no le tengamos miedo como ciudadanos a empezar a alzar más la voz y a involucrarnos en la política porque al final del día sea bueno sea malo si los partidos políticos son ese ese medio que supuestamente en teoría o ¿no? en el mundo ideal en el que todos quisiéramos vivir son esos responsables de tomar las demandas sociales para generar políticas públicas y eso no está pasando y creo que estamos en un momento muy importante en el país de despertar de conciencia y de despertar de eso ¿no? de responsabilidad individual para poder dar ese pasito que está faltando entonces y creo que mucho de esto o sea también necesita como el que pueda empezar a crecer como la educación que se pueda digamos que homogeneizar un poco más porque muchas veces siento que hablamos en japonés este fin de semana vi un documental que me encantaría recomendarles que seguramente ustedes ya han visto que se llama Kiss the Soil creo que es Besa la Tierra y es de los documentales más padres que he visto literalmente en toda mi vida o sea lo quiero repetir por lo menos dos veces más este fin de semana porque me hizo literalmente como entender por ejemplo o sea qué hace hectágonos se los dejé ahorita de tarea cada que hablo con un cliente cada que hablo con un ve ese documental para que entiendas la importancia de lo que estamos haciendo o sea cómo tenemos que empezar a ver este desarrollo regenerativo como algo que necesita suceder como parte de esta crisis ambiental y cómo se ve y cómo se ve cómo se tiene que ver reflejado hacia toda la ciudadanía ¿no? cómo se tiene que ver reflejado hacia una incidencia en política pública cómo se tiene que ver reflejado hacia los hábitos del día a día hacia un tema de residuos y hacia un tema tal cual de estar regenerando la tierra como tal y yo creo que también es nuestra responsabilidad como ciudadanos o sea número uno informarnos o sea qué impacto están teniendo mis acciones del día a día o sea qué impacto están teniendo en el medio ambiente qué impacto están teniendo en la sociedad y entonces qué soluciones puedo yo tomar como desde mi trinchera como ciudadano qué puedo hacer y también levantar la voz como bien dice Gaby o sea el pedirle a los partidos al gobierno a las secretarías qué es lo que espera de tu país o sea hacer peticiones levantar la voz recaudar firma todo eso es súper importante yo creo que hemos estado dormidos mucho mucho tiempo y creo que es ahora con este despertar de conciencia en el que como mexicanos debemos de despertar también y de de verdad pues hacer oír nuestro lo que queremos de nuestro país lo que queremos del futuro de nuestro medio ambiente de nuestra ciudad de nuestras familias o sea con el simple hecho desde mi trinchera Ecolana si no sabes dónde se puede reciclar X empaque pues habla la empresa y entonces si millones de personas hablan entonces empiezas a fomentar un cambio en el hay mucha gente que está demandando que este empaque sea reciclable por poner un ejemplo o sea hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestra trinchera para fomentar un cambio en la sociedad justo tomando lo que dijeron las tres lo que creo desde bueno desde donde desde mi postura lo que creo respondiendo tu pregunta de que qué es lo que falta para unir todo esto ahora sí va a sonar muy cursi pero sí creo que la respuesta es sé el cambio que quieres ver en el mundo si lo llevas a la acción o sea yo quiero cerrar con un caso de éxito que se me hace lo más sencillo lo más práctico y a la vez lo más grande que hemos visto sé cuándo el popote el popote todo empezó por un video de una tortuga esa tortuga se sacrificó por un millón de tortugas más en el mundo pero ese video se viralizó las personas se sintieron empatizadas las personas empezaron a decir no quiero el popote entonces ibas al restaurante y decías no quiero el popote dejaron de comprar el popote los restaurantes dejaron de ofrecer el popote al grado en que después llegó a donde estás tú Gaby llegó a hacerse iniciativa de ley y hoy que estamos viendo estamos viendo leyes que ya prohíben este popote y otros mil plásticos más entonces creo que es el caso de éxito perfecto y sencillo de como si tú lo llevas a la acción lo haces todos los días cada pequeña acción cuenta muchísimo eso es como dijo como dijo Mariana involúcrate pregunta busca la respuesta como dijo Erika actúa empieza a ir empieza a cambiar todo y si si te quieres involucrar aún más llévalo en tema político y así cámbialo a nivel país a nivel global a nivel todo entonces nada más la palabra es acción totalmente y aquí hay algo también importantísimo que tenemos que acordarnos que al final las campañas políticas o sea son se pagan con tiempo de nuestros impuestos con dinero de nuestros impuestos entonces en la medida en la que como ciudadanos empecemos a exigir que las agendas ambientales estén en la discusión de los partidos en esa medida estamos usando esos espacios que estamos nosotros pagando para educar porque al final aquí nos hablabas de todos los proyectos que tiene Hectágono y apicultura te puedo apostar que hay mil personas que ni siquiera saben qué es la apicultura y no tienen idea de cuál es la relevancia de las abejas para los ecosistemas entonces es eso empezar a tomar estos espacios públicos o incluso estos espacios de radio estos espacios para empezar a generar este mensaje de oye cambia tú cambia el mundo pero también exige que empiecen a tomarse decisiones en el sentido en el que queremos ¿no? claro y pues eso gracias por acompañarnos hoy ¿no? ah siete minutos todavía nos traen pintos con el tiempo yo creo que el poder del consumidor es enorme el consumidor todos somos consumidores al final del día entonces consumidores de todo consumidores tanto de productos de la vida diaria como de ¿no? o sea de personas que llevan a la acción pues varios hábitos y demás y si empezamos a cambiar eso pues si una persona cambia como bien dice Chanti ¿no? el tema del popote o sea si hubiera sido el popote un problema por una persona pues bueno ok no hace tanta la diferencia pero 120 millones de popotes como bien dice un muy amigo nuestro pues realmente sí generan un cambio entonces cada semilla de cambio cuenta no y también creo que es súper importante hablando ahorita del popote me acordé y de las leyes por ejemplo la que acaba de pasar antiplástico creo que tú puedes explicar mejor que nadie Mariana esta parte pero lo que dijiste el consumo también tenemos que tener cuidado porque ahorita está habiendo mucho greenwash en tema de consumo de que cambiamos un problema por otro no los estamos erradicando simplemente estamos moviéndonos de un error a otro error por ejemplo del desechable plástico al biodegradable no es mucha la diferencia la respuesta es sí creo que es peor sí no no creo es peor sí sabemos que es peor hay que aprovechar este espacio personas que están escuchando los compostables y los biodegradables necesitan tratarse bajo condiciones controladas es decir llevarse a una planta de composta en donde se les controle la temperatura la luz del sol la oxigenación si no están bajo condiciones controladas no se deshacen los desechables no es como que los avientes en el jardín de tu casa y se deshagan ¿a qué vamos con esto? cuidado con tus decisiones cuidado con las decisiones y el consejo más sencillo aquí sería en el tema de consumo ¿cuál es la primera R? reduce repiensa rechaza no no primero repiensas luego rechazas luego reduces pero ya pasamos como a 10 R es más repiensa siento que a muchos siempre que piensas en cómo ser más más amigable con el medio ambiente piensas en reciclar pero es eso se te olvida que hay miles de acciones previas para eso justo lo que decíamos repensar realmente necesito un popote ¿cuántas veces ya con esta tendencia y es una coherencia incluso con tu propia naturaleza porque el otro día justo lo estaba comentando con mis papás que ya son unos ambientalistas imperfectos el entender literalmente que lo que sea bien lo que esté bien o le haga bien a tu cuerpo o a tu naturaleza le va a estar haciendo bien a la naturaleza allá afuera si tú estás consumiendo de tu huerto orgánico las porciones que tu cuerpo te va a agradecer literalmente estás haciendo de vuelta un bien hacia afuera entonces como que es un ciclo también de pensar esto que estoy comiendo de qué fuente viene qué recursos utilizó cómo fue crecido este producto y como que realmente el ser coherente como con eso lo que le va a hacer bien a tu cuerpo lo mismo allá afuera los productos también para limpieza de casa para o sea normalmente no necesitamos una serie de químicos para nuestra higiene personal o sea tú que realmente todo lo haces en DIY casi o sea realmente el estar teniendo esta coherencia con la naturaleza y con esta reducción le está haciendo un bien también a tu cuerpo como tal entonces es como un ciclo también de cómo le regresamos a la tierra algo bueno y no sobre consumo es que ahí literal si no lo quieres pensar tanto porque hay muchísimas personas que vuelven y dicen es que me abrumo tengo que pensar mucho si un ambientalista se empieza a cuestionar y de esas cuestiones ya empiezan a salir opciones entonces ser conscientes escoger lo diferente pero si no quieres pensar tanto simplemente es ahora sí rechaza 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 reduce reduce esas dos R van a ser tus mejores amigas ¿por qué? porque como está diciendo Erika si reduce la cantidad de químicos en tu comida no solo es bueno para ti o sea si escoges orgánico ya no tuvo fertilizantes ya no tuvo pesticidas entonces es bueno para ti y es bueno para el mundo si rechazas el empaque tal porque no necesitas que tenga 48 empaques cuando realmente nada más vas por la almendra no por el marketing no por la bolsa no por o el café no nos vayamos tan lejos ¿cuántos de nosotros vamos por un café todos los días? vamos por el café no por el envase los 365 días del año a una cafetería entonces cuando tú rechazas y reduces todo eso materia prima innecesaria le dejas de robar al mundo le dejas de robar a ti misma lo que no necesitas y eso hace toda la diferencia entonces de verdad no hay que pensarlo tanto no es la bolsa de plástico no es la bolsa de cartón no es la bolsa de tela es tengo una bolsa no necesito otra me la llevo tengo un termo no necesito el desechable puedo usar un shampoo en barra no necesito el bote del shampoo en barra puedo hacerlo yo mismo justo como acabas de decirlo me lavé el pelo con mi cara una de vinagre tres años y lo tienes más bonito ¿no? y entonces o sea yo la otra R que tengo todo el tiempo en la mente es la R de regeneración o sea como continuamente fomentamos acciones que atraigan a la creación de la vida y no a la destrucción entonces aquí igual y son ya acciones un poco no sé si llamarles más complejas porque deberían de estar en nuestra naturaleza pero aprender a hacer nuestra propia composta que es algo tan sencillo el tener nuestro compostero o entrar en programas de recolección de tus residuos orgánicos para que puedan regresar a la tierra si no tienes tiempo de hacer tu propia composta ¿no? y que esta composta justo va a abonar al tema de la tierra y que realmente lo único que necesitamos ahorita literalmente para pasar una crisis climática es regenerar nuestras tierras porque estamos desertificando nuestro mundo y sin o sea con esa desertificación dejamos de tener infiltración de agua a los mantos acuíferos dejamos literalmente rompemos nuestros microclimas y literalmente rompemos como con todo el funcionamiento para que la tierra pueda seguir con sus ciclos naturales y cuando hablas de regeneración creo que también hablamos de regeneración y conexión con nosotros mismos que también es algo impresionante ¿no? de practicar ahorita en términos en tiempos de pandemia y de estreses y de ansiedades pero pues ya se nos está acabando el tiempo y no me quería ir sin agradecerles de todo corazón tenerlas aquí sobre todo eso o sea que sigan todos los días despertándose y pensando cómo cambian este país y cómo superan los retos que parece que nunca van a poder superar a Erika en especial por favor metanse octágono para ver cómo apoyan con la campaña para superar los incendios y pues eso muchísimas gracias gracias por escucharnos y un aplauso a estas mujeres chingonas gracias 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 Gavita gracias 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 gracias